La consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha entregado los premios Zarcillo 2018 en el Monasterio de la Santa Espina, en la provincia de Valladolid. En el acto la consejera ha destacado los magníficos resultados obtenidos por los vinos de Castilla y León, que han acaparado más de la mitad de los galardones concedidos, entre ellos cinco de los once Gran Zarcillo de Oro. También ha apostado por innovar y rejuvenecer el sector. No sólo tenemos como reto dar a conocer de una forma sencilla el consumo responsable entre los jóvenes, sino también seguir avanzando en innovación, seguir trabajando en investigación, trabajando en la recuperación de nuestras variedades autóctonas para poner en valor el hecho diferencial que tiene la uva, que tiene el terruño de Castilla y León. Precisamente en eso se está trabajando en innovación, en investigación, en desarrollo del sector agroalimentario, del sector vitivinícola. Milagros Marcos ha hecho hincapié en el éxito de extrición del certamen, el más importante del país y uno de los más prestigiosos a nivel internacional. Dos mil los vinos que se han presentado, un 12% más que en la última edición, pero sobre todo el récord que se ha batido en participación internacional. Ha habido 214 vinos de 25 países diferentes. El sector vitivinícola es uno de los más pujantes y dinámicos de Castilla y León, con más de mil millones de euros de cifra de negocio y con 650 bodegas asentadas en el medio rural.